¿Qué es bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión? El análisis ponderado de las informaciones más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Biedi, un servidor del Mundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. El Mundo, ¿cómo te sientes? Dije, tú saliste corriendo esta mañana con el terremoto. Tengo la información que tú de aquí llegaste a la Máxima Gómez. Dime usted. Sí. Ahora, hay una compañera que corrió el edificio entero. Berkey es guapa. Berkey no salió. No, pero no, no te hablo de Berkey. Berkey se quedó ahí conmigo. Sí, sí. Y Robinson. Ni Robinson ni Cuento se dio porque estaba leyendo. Berkey y yo sí nos dimos cuenta, pero él no, Robinson no se dio cuenta porque estaba leyendo. Ahora, hubo un par de camarógrafos que por un poquito lo dejan solo. El director de sonido. ¿Qué hizo Ramón? Está Ramóncito porque dice, no, no pasó nada, no pasó nada. ¿Y David? No, David se quedó ahí tranquilo. Dejó la cámara sola y se fue. Él llegó hasta la puerta cuando vio. Calimán llegó a los bomberos. No, porque Calimán no está aquí. Calimán está de vacaciones. Entra de vacaciones. Oh, pero mira. Pero di que lo vieron los bomberos. Fue a Radio Guarachita decir, aquí estoy yo. Bueno, pero finalmente fue un movimiento telúrico de unos 5.5 en la escala de Richter. Tenemos entendido que se realizó a unos 35 kilómetros de la parte sur del país, cerca de Baní, en el mar Caribe. Y hasta el momento tenemos informaciones de que hay escuelas que se han agrietado, pero que no hay ninguna consecuencia que lamentar. Nadie ha herido, nadie ha muerto, nada se derrumbó. No obstante, el hecho de que se haya agrietado una escuela o varias escuelas, es primero sinónimo de que no fueron construidas con la calidad adecuada y de que es necesario que el Ministerio de Educación vaya y repare los daños, porque como se agrietó, eso quiere decir que por cualquier cosita se puede sosobrar y eso sí crear un evento lamentable, porque puede sosobrar con niños, estudiantes y profesores y personal de la escuela. Ya esas son una o dos escuelas que definitivamente tienen fallos de construcción y hay que evitar que haya una tragedia. Así que yo creo que de manera inmediata, antes de dar docencia en esas escuelas, nuevamente debe de abocarse a la reparación y fortalecimiento de esa estructura. Mira, aquí hace tiempo que se viene insistiendo. Bueno, un nuevo colega que dice que se mandaron. Sí, no, no, gente muy guapa. Por cierto, y ya tú lo estás poniendo. Ahí mi amigo Suero, que es de San Juan. Y mira, el amigo de Dani, el abogado. Y en el caso de Tomás Castro, él no corrió porque no estuvo para dónde. Tan guapo que se ven ellos. No, es mi amigo Suero, que hace que ha presidido el círculo de locutores. Tan guapo que se ven ellos en televisión. Sí, mi amigo Maquina. Ahora hay un refrán que dice que, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Hay un perenquito de yo y este. Pero lo chulo que se hace es la gente más guapa. Sí, sí. Nosotros tenemos. Y Tomás Castro porque no le daba tiempo. Pero bueno, un susto. Se han hecho reportes de diferentes medios. En el caso de Hipólito no salió corriendo porque no lo sintió mucho. Ahora, ahora, ahora. Olivo no salió corriendo, pero se vio como sustado, sí. Olivo ahí, tú sabes que Olivo está acostumbrado a noticias trésteres. La gente de los episodios de noticias han dado muchas informaciones graves. Entonces, Olivo es un hombre que respira, un hombre que madruga mucho. Es un hombre muy sereno, uno de los caballeros importantes de la república. Este es Olivo, pero claro, por debajo el sintiór. Se puso como chivo, ¿verdad? Mira, este país, hasta el día de hoy, que ya vamos a estar esta mañana, lo ha cuidado Dios porque este movimiento telúrico fue similar al de Haití en el 10. Y nosotros tenemos 13 fallas. Incluso se sintió este mismo movimiento telúrico en Puerto Rico. Vi que la isla de Caicos también. Nosotros tenemos fallas importantes y la República Dominicana hace tiempo que vienen dándose manifestaciones. Yo le presto mucha atención, el otro día fue en Arenoso, muy reciente. Creo que nos pasan tres días desde Arenoso, en San Francisco. Y durante el año anterior se produjeron diversos movimientos. Lo que quiere decir que nosotros debemos estar pendientes de que, en algún momento, por la realidad arquitectónica, geológica de la República Dominicana, algo ha de producirse. Lo que llama bien la atención son dos puntos. Que aquí se construye de manera sin regulación. Las obras oficiales, privadas. Hubo una oportunidad que hubo daños en centros educativos. Pero tan pronto pasan los días de depresión, la gente se va olvidando de eso. Recuerdo que se ha hablado bastante en educación, de orientación para prevención. Pero si tú te fijas, al día de hoy, la reacción de los organismos que tienen que darte alguna respuesta, prácticamente no existen nada. Sí, la información que siempre se da desde el nivel del... Hasta donde llegó, ¿verdad? 5.6, después 5, algo. Sismológico. Pero evidente que, como estaban los medios de comunicación, inmediatamente quisieron llamarse con los órganos representantes y no había respuesta. Mira, a propósito de la reacción que tuvieron los colegas, que parece como la reacción natural. Pero muy sensibles. Sin embargo, no de acuerdo a los expertos, esa no es la forma en que se debe de actuar. Porque tú pudieras estar precipitando tu muerte porque no toma la decisión adecuada. Tenemos ahí precisamente un videíto de recomendaciones que se hacen cuando surge un movimiento telúrico que puede incluso ser un terremoto. Vamos a ver. Terremoto y sus consecuencias. Pero aquí te decimos qué hacer cuando sientas que tiemblan. Estas recomendaciones pueden salvarte la vida. Lo primero es no correr, no gritar, no empujar, ni ser presa del pánico. Siempre conserva la calma. ¿Cuál es el lugar más seguro? En la casa, si estás en tu cuarto acostado junto a la cama, nunca arriba o abajo de ella. En la sala, al lado de los muebles, mesa o electrodomésticos. En la cocina, junto a la barra, estufa o al lado del refrigerador con la puerta abierta. En la escuela, junto a mesas, sillas o casilleros. O si estás en un patio, aléjate lo más que puedas de los edificios a un espacio despejado. En la calle, aléjate de las construcciones y cables de luz. Busca lugares despejados. Una recomendación es acostarte junto a vehículos estacionados. Si estás en un edificio, no corras, ni uses los elevadores. Cúbrete la cabeza cuando camines y ten mucha precaución. Pueden caerte cristales o techos. Evita estar cerca de ventanas porque los cristales pueden romperse. Tampoco te pongas debajo del marco de la puerta porque la estructura puede ceder y aplastarte. Si puedes, sal a la calle. Aléjate a un lugar seguro. Si no, siéntate en posición fetal con los brazos en la cabeza, al lado de muebles u objetos que puedan detener la caída del techo y permitan dejar un espacio de seguridad para que no sufras aplastamiento. Recuerda siempre mantener la calma. ¿Qué hacemos una vez que pase? Cierra la llave del gas y del agua. Desconecta los aparatos eléctricos y no enciendas las luces porque pueden provocar chispas que originan una explosión o incendio. Si sales a la calle, protégete la cabeza, alejándote de las construcciones. Si estás en la escuela, haz caso a los maestros del plan de autoprotección. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? Lo primero, controla el pánico y conserva la calma. No pidas ayuda gritando. Solo tragarás polvo y te dará sed. Mejor golpea las paredes, tuberías, suelo o pilares. Si estás en grupo, intenta tranquilizar a los demás. En esta situación, es muy importante el trabajo en equipo. Hay que turnarnos para dar golpes o, si hace frío, juntarse para mantener una buena temperatura. Ahora ya sabes cómo reaccionar. Apréndete bien estas recomendaciones porque un terremoto es un desastre natural impredecible. La prevención es tu protección. Bueno, ahí está, interesantísimo. O sea, no nos envió el colega Domingo Bautista, así que le damos las gracias que hemos utilizado para aprender nosotros y para darle una adecuada recomendación a propósito de que, por ejemplo, el conocido geólogo, Hostilis de León, ha dicho en varias ocasiones que la República Dominicana, en cualquier momento, dado las fallas geológicas, pudiéramos en cualquier momento tener un terremoto o un movimiento telúrico de importancia que puede provocar cualquier desastre. Entonces, es bueno que nosotros que estamos con esa posibilidad que puede ser remota, que puede ser real, ojalá nunca ocurra, pero lo importante es que uno esté psicológicamente y mentalmente preparado para manejarse en situaciones, eventos inesperados y catastróficos. Así que yo creo que este es un mensaje interesante. La realidad es que con todos los simulacros, las simulaciones que se han hecho, el pueblo no está preparado. Y sé que en educación se han hecho instancias para prevención, pero evidentemente tampoco hay el suficiente conocimiento. Por la reacción que se sintió hoy, también de parte de los organismos como el COE y los otros, tampoco tenemos mucha capacidad de respuesta. De manera que esta alerta, este bombillo rojo que se ha encendido durante el día de hoy ante todo el país, con la significación que ha habido aquí en Santo Domingo y en toda la nación, es importante como para que los organismos, que aquí hay la dificultad cuando son proyectos de pensar para lejos, nunca estamos, generalmente somos reactivos, y ojalá se puedan emprender iniciativas tan fuertes. Aquí llegamos tan lejos que el CODIA, su edificio, prácticamente ha tenido averías severas, porque había una empresa constructora que estaba haciendo una ejecución al lado y acabó tanto, hizo tanto daño que el CODIA tuvo desprendimiento. El CODIA. El CODIA. Imagínate usted. Ya te puede. Imagínate tú. Mira, decir que en países como Chile, como en México y otros países de Centroamérica, pues ocurren, hay volcanes y hay muchos movimientos telúricos. Y ya prácticamente en México, en Chile, en Los Ángeles, Estados Unidos, con frecuencia hay terremotos de gran magnitud que provocan derrumbes y que todos los edificios se construyen tratando de ser antisísmicos. Aún así, se derrumban. En Japón también ocurre. Y que ya la gente está acostumbrada, ya esa es una cultura vivir en esa situación de terremotos y de movimientos telúricos importantes. En la República Dominicana no. La República Dominicana está acostumbrada a vivir con fenómenos tropicales, tormentas tropicales, huracanes, etcétera, etcétera. Y tenemos una experiencia acumulada a través del CODIA que nos permite saber qué hay que hacer. Aunque así, como quiera, siempre tenemos danificados y siempre tenemos personas que fallecen porque básicamente no asumen las recomendaciones que da el COE e incluso hasta lo enfrentan cuando los quieren desalojar. Pero no cabe la menor duda de que ha menguado bastante la cantidad de personas que fallecen por este tema de fenómenos tropicales porque en la República Dominicana ya hay una especie de especialidad en el tema. No así con el tema de los movimientos telúricos, terremotos, etcétera, etcétera. En consecuencia, yo creo que, dado que estamos en una situación de movimiento telúrico latente, lo mejor es que el COE, además de que me imagino que aunque sea teóricamente debe estar preparado para enfrentar estas situaciones, yo creo que sí debe de abocarse a dar algún tipo de entrenamiento de programa de concientización de la población para que sepa cómo manejarse en situaciones tan difíciles. Un terremoto es mucho más difícil de manejar que un ciclón, un huracán, una tormenta, cualquier evento tropical por el hecho de que da espacio a que se sepa incluso el día y la hora en que va a llegar y con frecuencia se sabe hasta semanas antes de que llegue y entonces da tiempo a que se tomen las medidas de precaución. Un terremoto no. Nadie sabía que iba a temblar y ocurrió, pero también puede venir un terremoto que pase las escalas de peligrosidad y entonces puede ocurrir algo indeseable. Por eso yo creo que lo mejor es que aunque nosotros no somos un país que abundan este tipo de fenómeno natural, yo creo que lo mejor es que hay un adecuado entrenamiento para que en el caso de que ocurra sepamos cómo reaccionar. Fíjense ahí, repítanme el email. Sí, es lo que yo quiero, David. El colega, acorde al video que vimos de recomendaciones no reaccionaron adecuadamente. No reaccionaron adecuadamente. miren, miren, el colega se mandó, se mandó, se mandó, no reaccionó, no reaccionó, no reaccionó. Es que hay dos amigos, dos amigos amigos ahí. Está Suero, Genchi Suero, que fue presidente del colegio del círculo de locutores. Economista y abogado. El economista y abogado es el otro, Santiago. El del medio, el del medio. Santiago Cuesta Curi. Ok. Y entonces Tomás Castro, que salvó las cosas porque él no estaba en el lado que podía correr más y entonces como más guapo se detuvo, pero él estaba en la misma disposición. Usted sabe que... No, no, usted sabe que la risa siempre ayuda, entonces nosotros, por lo común lo que recibimos son noticias negativas. Entonces ver estos guapos y verdugos en este momento tan importante, pues creo que anima. De hecho, se han hecho reportes sobre diferentes sucesos en camino. Por ejemplo, el hijo de Joche se manifestó en paz. Eduardo. Y otra gente han tenido otro comportamiento como hubo el comportamiento de la gente de nosotros en hoy mismo. Y fíjense que el Poblito demostró que él no le llegó muy fuerte. Pero evidentemente... Pero Olívor un poquito se manda también. ¿Quién? Olívor un poquito se manda. Pero aquí cualquiera. Para que digan que aquí corrió que digan que aquí murió. Para que digan que aquí murió que digan que aquí corrió. Entonces tenemos que darle un premio a los muchachos en atletismo, ¿verdad? Sí. A Enchizuela. Ahora Ramón, Ramoncito, rápido también. Bueno, pero es que Ramón sabe que la vida es corta. Sí, bueno, volvamos a la pausa. Mira, estate... Gracias por ver el video.